Sí, sí, papalulú Sí, sí, papalulú Agitando maraca Sí, sí, papalulú Sí, sí, querando aranjata Sí, sí, papalulú Tru, tru, brullando banane Sí, sí, papalulú Sí, papalulú A piacere Sí, sí, papalulú Fantastica festa Tra frutte e frappe Girotondi, gitani Ghiaccioli, gelati Trillanti, trombette Trenini e tran tran Carambolanti, casca Colorati, can can Ma mi ronza Mi ronza Continuamente nella festa Alla festa Solamente Sí, sí, papalulú Sí, sí, papalulú Sí, sí, papalulú Luna piena Sí, girando il mondo Papalando in fondo Lú, lú, sí, sí, papalulú Sí, sí, papalulú Sí, sí, papalulú Agitando maracca Sí, sí, papalulú Sí, sí, papalulú Sí, sí, girando aranciata Sí, sí, papalulú Tru, tru, brullando banane Sí, sí, papalulú Piu, piu Piu, piu Piu, piu Croccanti crocchette Con crema Che cre Tuonanti Tamburi Di tanti Tan tan Cingillanti Opa Sí, sí, porta chama agenda Tá Si, sí, papalulú Sí, sí, papalulú rolú Lulú gigi babalú Agitando maracas Secheverando aranciata Frufrufrullando banane Cibaluando a piacere Agitando maracas She shakerando aranciata Fru fru frullando banane She shakerando aranciata Si valuando a piacere She shakerando aranciata